Hola amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por su apoyo. Aquí les traigo lo que es un pequeño preview de lo que es los libros que salen este abril 28. Sería el P&G de mayo, incluyendo también un Retirement y un SmartSource. Así que también les quería dejar saber que en este video es donde van a comentar para las que quieran participar para llevarse algunos libritos de estos que salen mañana, domingo 28 de abril. Y bueno, vamos a ver lo que trae el... lo que trae un poco de lo que traen los libritos. Así que vamos. Estoy aquí para darles un pequeño preview de lo que vendrá en los libros de este domingo de el 28 de abril. Sale el P&G de mayo. Ya sabemos que solo va a salir en algunos estados. Y no se sabe con exactitud en qué áreas va a salir y en cuáles no. Aquí la señora sí nos estuvo entregando P&G, pero ¿qué creen? Que no trae Tide. Y bueno, yo solo agarré 10. Como ella nos entrega dos versiones, me dio 10 P&G. Aquí, hagan de cuenta, este es un set. Lo que son estos tres. Y estos dos, le faltaría el P&G, pero ella no pudo conseguir doble. Entonces, ahorita les voy a estar mostrando solo lo que viene en este, en este y en este. Esto pues sería repetido porque nos entrega la versión de Texas y la versión de... No sé dónde, creo que es de Oklahoma. Y bueno, entonces esto ya sería lo mismo que viene acá. Y les voy a dar un pequeño preview de lo que viene. Acuérdense que esta semana tenemos lo que es el sorteo que ya les venía diciendo desde hace unas cuantas semanitas. Creo que desde la otra semana que no tuvimos, que tuvimos unas semanas, un domingo sin que salieron cupones. Y bueno, este, ahorita les voy a enseñar lo que es. Y bueno, esto voy a regalar... Les dije que iba a regalar cinco a dos personas. Cinco sets a dos personas. Pero como solo me agarré diez libritos, entonces la primer persona se va a llevar cuatro. Le voy a regalar cuatro. Serían así. Cuatro de estos, cuatro de estos y cuatro de estos. Y a la segunda ganadora, pues le estaría regalando lo que serían solamente cuatro de estos y cuatro de estos de aquí. So, aquí la segunda ganadora no agarraría P&G. Entonces, este, la del primer lugar va a ser suertuda porque le van a tocar P&G. Y este, lo que pasa es que solo agarré diez. Entonces, si le regalo cuatro o cinco, yo me quedo con otros cinco. Entonces, bueno, esto es en agradecimiento por su apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Y este, ya vamos más de mil. Y se los agradezco mucho. Gracias por ver mis videos. Este, recuerden para participar en este sorteo necesitan estar suscritas, comentar y compartir. Bueno, compartir es opcional. No todos lo hacen. Entonces, bueno, muchas gracias. Y primeramente vamos a empezar aquí con lo, con lo del P&G. El P&G viene de esta manera. Aquí está lo que trae el, viene el Head & Shoulders de tres dólares en dos y de un dólar. También viene lo que es el Pantene y de cinco dólares en tres, de unos cincuenta y de un dólar. Por aquí viene también lo que es el Herbalesenses y el Olay. Por aquí también están los Gains para los Dishwashing, Dishwashing y los, estos que son los olorcitos para los Febris. Serían los, ¿qué será? ¿Cómo será este? Compra un Febris Plug y un Oil Refill y agarra un Febris Plug Oil Refill gratis. Oh, entonces tenemos que comprar este y nos dan uno gratis. Vamos con la siguiente. Aquí viene el Down de setenta y cinco y de veinticinco. Por aquí los Swifers. Y el Mr. Clean. Miren, aquí lo que les digo. Es aquí que no viene el Tide. Aquí nada más viene como promocionándolos. Todos estos son los que no agarramos. Pero pues ni modo. Así nos tocó. Y aquí vienen las Tampax y las Always. Por aquí vienen los Oral-B. Y aquí la Pastantal Crest. Por aquí viene el Crest Enjuague Bucal. Y los Oral-B Cepillos. Por aquí las Always de dos dólares. Y de este lado tenemos estas medicinas como para dormir o para qué serán. Bueno, para, no sé. Casi nunca salen ofertas para esos productos. Aquí tenemos los Pampers de unos cincuenta en uno. Y los de tres cincuenta en dos. De tres en dos. De tres dólares off en la compra de dos. O de tres dólares en una caja grande. Y los Loops también. Por aquí están los Gillette Desodorante. Los Secret y los Old Spice. Por aquí los Venus de tres dólares. Son los desechables. Y aquí los de un dólar para los Venus Razors. Y aquí otros de los Gillette de los desechables. Desechables de tres dólares. Pero los de los rastrillos que no son desechables. Solo salió de un dólar. Y pues aquí tenemos también lo que es estos Charmin, los Mountie y los Puffs. Las toallitas de veinticinco centavos. Entonces con eso terminamos con lo que trae el P&G. Estos son lo que trae el P&G. Y vamos a ver que tenemos en lo del Retail Minot. A ver por aquí las Sirtec para la alergia. Y los Benadryl. Por aquí el detergente All de un dólar. Y aquí tenemos los Garnier Fructis y los Garnier Hoblens. Y por aquí la comidita para los perros de cinco dólares off. Y de dos dólares off. Por aquí las medicinas que serían el Dermacare. El Advil. Y los Dimetab. También por aquí los... Lo que serían las Centrum. Los Nexum. Y el... Caltrate. De dos dólares. Y por aquí viene también el circular de Family Dólar. Family Dólar. Y aquí tenemos más de comidita para el perro. Y por aquí las otras, las Centrum. Y con eso terminamos con este librito. Ahora vamos a ver que traemos en este Smart Source. Por aquí viene lo que son estas bebidas del Starbucks. Y por aquí vienen promocionando el Boost. Pero no veo el cupón. Aquí viene mi Sanjudita Stadeo. Miren. Yo traigo esta pulserita. De Sanjuda Stadeo. Ay, creo que no se enfoca. ¿Quién es devota de Sanjudita Stadeo, chicas? Bueno, ahí está. Bueno, aquí viene esta tarjetita de cinco dólares. Cuando compras la cantidad de 25 dólares en Target. Te regresan una tarjetita en comida para los animalitos. Y bueno, como les digo, aquí vienen promocionando el Boost. Pero creo que solo es la oferta de que va a estar comprado uno y el segundo a mitad de precio. Y que ahorres dos dólares. Por aquí viene lo que es el Cover Grove. Y por aquí estos cupones de unas medicinas para los pies. Por aquí el Duracell también. Y vamos por aquí tenemos el Circular de Dólar General. Y aquí concluimos con este. Es decir, con este. Oh, bueno, aquí tienen los del Suave. Pero bueno, creo que no traen mucho. Entonces, este. Esto ha sido todo lo que traen estos libritos. Y aquí tenemos también este Smart Source. Que se me había olvidado mostrárselos. Aquí trae este que es el juguito. Y trae también la sopa. Aquí este de dos dólares. Y por aquí algunas de las Alegra. Por aquí también trae que serán estos. Para los parches de Icy Hot. Y que más. Por aquí trae estos. De los Mouthwash. Y eso es todo. Este también salió. Y bueno, espero que participen en la. En el sorteo. Yo sé que no son muchos. Los que voy a estar regalando. Y sé que no son los mejores libros. Porque pues. Como vieron. No traen ni siquiera el Boost. No trae el Alive. No trae nada. Así. Y bueno. Este pues los PNG. No traen el Tide. Entonces bueno. Pues con lo que traigan estos libritos. Hay que. cuponear lo más que se pueda. Lo más que podamos ahorrar. Y bueno. Entonces espero que participen. Y que les guste su premio. A las que ganen. Ojalá que me contacten pronto. Para poderlos enviar el lunes mismo. Y que más les iba a decir. Muchas gracias por el apoyo. Este. Con esto termino. Bye bye.